Ahora otro de los temas del día, se lo habíamos adelantado, ni bien comenzamos, Visión 7 Central, primera jornada sin cepo cambiario, sin muchos movimientos, con pocas operaciones, debido a que tanto las casas de cambio como los bancos están adecuando a la nueva modalidad. Y la cotización del dólar sobre el cierre fue de 13 pesos con 95 centavos. Además, se confirmó que los bancos internacionales van a ofrecer dinero en función justamente de la necesidad de dólares. ¿Cómo hiciste la transacción? ¿Qué te pidieron? Me pidieron solamente una transferencia bancaria desde la cuenta de un banco para no cobrarte el 5% de recargo, en caso de pagar efectivo. O sea, vos estás bancarizado y pudiste hacerlo sin problemas. Sin problemas. ¿A cuánto lo compraste? 14, 20. ¿Estás conforme con que se haya liberado el cepo? Sí, 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 menos trámites. No solamente lo están haciendo a través de cajas de ahorro o cuentas personales. Internet, sí, con banking. ¿Vos no pudiste hacer nada por cajero? No, no pude hacer nada, no pude hacer nada. La primera jornada sin cepo comenzó con pocas operaciones, dado que los bancos y casas de cambio debieron adecuar sus sistemas al nuevo escenario. La compra de divisas con efectivo fueron muchísimas menos, dado que tienen una recarga del 5% a cuenta de ganancias, según lo anunciado ayer por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Pero la normativa no apareció publicada en el boletín oficial. Traté de hacerla mediante transferencia electrónica. ¿Acá mismo de Entrería? Sí, pero todavía no la pude realizar. ¿No la pude hacer? Me informé. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuáles son las condiciones? Justificar el dinero. O sea, no es tan fácil, digamos. Afortunadamente no. ¿Por qué afortunadamente? Porque si no volvemos a la timba y esto no sé cuánto va a durar. Si puede comprar cualquiera sin justificar el origen de los fondos, estamos fomentando, no sé, el narcotráfico, la trata de Blanca. ¿Y el precio que le dieron? Es muy bueno. ¿Cuánto? 14 pesos. Y no pude hacer, en efectivo no se puede hacer ninguna transferencia, ya no hay más dinero. Así que, por lo tanto, a partir de mañana a las 10 de la mañana recién van a hacer transferencias bancarias. La liberación del mercado de cambio implica una devaluación que ronda el 40%. Para el economista y exdirector del Banco Central, Arnaldo Bocco, el plan económico de Mauricio Macri se encamina a un modelo ortodoxo. Bueno, había un sector de la población que votó por el levantamiento de las restricciones cambiares que había. Había un sector de la población que estaba pidiendo a gritos que se le mejorara la rentabilidad del campo. Otro sector votó una salida más gradualista, estuvo ahí, palo y palo, digamos. O sea, por un piquito, este sector que impulsaba estas medidas más tradicionales, más de ajuste ortodoxo, que llamamos nosotros, ganó la elección y a los pocos días está aplicando lo que dijo que iba a ser en la campaña electoral. Produce una distribución regresiva al ingreso. O sea, hoy el ingreso durante tantos años fue equilibrado y el ámbito urbano, las personas de ingresos fijos, tuvimos mejora en la capacidad de compra de nuestro poder adquisitivo, seguramente ahora lo vamos a ver transferido de la ciudad hacia el campo. Para algunos especialistas, la liberación del tipo de cambio conlleva dos riesgos. Por un lado, que puede disparar una fuerte especulación financiera, y por otro, que se traslade la cotización a los precios. Entonces, era necesario, si uno quería empezar a normalizar la economía y reactivar la economía, levantar el cepo, volver a tener un tipo de cambio unificado. La clave ahora es cómo se hace para que este levantamiento del cepo no termine repercutiendo en precios. Porque si termina repercutiendo en precios, lo que te termina pasando es problemas con el poder adquisitivo, en traje y en constructividad laboral. Las pymes se les complica el normal funcionamiento de la reposición de materias primas. Entonces, es muy importante ahora, con el cepo levantado, es cómo se administra que no pase a precios y empezar a normalizarlo de una vez tener un mercado único que empiece a generar confianza. La terminación del cepo es en sí una buena noticia, con la cual hay que tomar precauciones. Porque en un mundo en recesión, nos pueden invadir y destruir parte de nuestra industria. Y la industria es el empleo. Y el empleo es la lucha contra la pobreza. En el mundo, en el dólar, se paga un 2% anual, un plazo fijo. Si acá, la tasa de interés es del 40%, pueden venir millones de dólares, transformarse en pesos, ponerse interés, estar algunos meses, volverse a transformar en dólares, y llevarse la riqueza de los argentinos a una tasa de interés en dólares del 40% anual. El Banco Central dispuso que las personas y empresas podrán acceder al mercado local de cambios por hasta 2 millones de dólares mensuales, sin requerir la conformidad previa del Banco Central. En compras de billetes en moneda extranjera y de divisas que superen el equivalente de 500 dólares por mes, la operación solo puede efectuarse con un débito a una cuenta a la vista abierta en entidades financieras locales a nombre del cliente.